Fiesta Provincial del Agua 2018 27 y 28 de Enero Lago Pellegrini, 5 Saltos Actividades Deportivas Maratón al Lago, Torneo de Fútbol, Triatron Kids Actividades Culturales, Artistas Locales, Luz Roja, Pasión Tropical y mucho más Artistas Nacionales, Picunches, Labrea y para el cierre de la fiesta La Mancha de Rolando y muchas sorpresas más Te esperamos, vení a disfrutar de esta gran fiesta Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa